Los cursos de verano forman parte de lo que nosotros llamamos extensión universitaria. La UNED es sin duda la universidad más potente en España en temas de cursos de verano y de extensión universitaria. Y el centro de Pontevedra somos el líder en España. Que me corrija Rafael Cotelo, el coordinador de extensión que está aquí presente, pero creo que el 80% de la extensión universitaria que se hace en toda España se hace aquí. Ciertamente la oferta que se da en estos cursos de verano es inmejorable. En primer lugar el número 11, como decía el alcalde con los de Vigo que ya se presentaron el otro día, pero viéndolo desde el ámbito de la provincia, 11 cursos que además representando a la diputación en este acto es una satisfacción especial el que se cubra el conjunto de la provincia. Estamos orgullosos de la UNED. La UNED en este momento tiene 6.000 alumnos de enseñanza arreglada, pero llegan hasta 25.000 los que están haciendo cursos que no tienen que ver con titulacións, pero de formación. Me decía el director que somos el centro asociado más potente de España en ese sentido. Por lo tanto estamos muy orgullosos y es posible eso porque colaboramos todos. Gracias por ver el video.